Fortaleciendo los derechos de la mujer y formando barreras democráticas, la fracción del Partido Barena ha realizado la juramentación de la Directiva Municipal de Santa Ana, formada por el sector femenino, en la defensa del voto del día de la elección. En la campaña hicimos un trabajo en el cual presentamos a los candidatos a nuestra fórmula presidencial, al doctor Norman Quijano y al doctor Portillo Cuadra, le presentamos la propuesta Plan País de la Mujer. En ese plan nosotros hemos dejado bien cimentado que la mujer es la piedra angular de la familia y de la sociedad. La directora afirma que han solicitado a sus candidatos por la presidencia y vicepresidencia un trato especial para la mujer, el cual ya ha sido plasmado en Plan País. Va a haber un ministerio de la familia y de la mujer definitivamente, estamos pidiendo el tema de salud para la mujer, el tema de educación, oportunidades de trabajo, capacitaciones, incentivos económicos para la mujer y todo esto se ha creado un eje principal para la mujer. A la juramentación se hizo presente el diputado Mario Marroquín, a quien se cuestionó sobre las decisiones tomadas por su partido Barena, que según publicaciones en un periódico digital, han querido callar y desvincularse de quien es su asesor Francisco Flores. Acción eminentemente política. Están los 10 millones que le acumulan al expresidente Flores, están los 3 millones también actuales del presidente Mauricio Funes, que no ha dado cuenta que ha evadido impuestos, que todas las semanas el presidente está violando la constitución, difamando, desprestigiando, que son delitos penales. Francisco Flores sigue siendo asesor del equipo, del grupo del equipo de asesores de Norman Quijano, el mismo candidato a la presidencia lo ha manifestado. Lo que pasa es que el presidente nos ha pedido que nosotros nos mantengamos al margen, que él tiene sus propios argumentos para demostrar que estos señalamientos que le han hecho han sido dados en marco de la ley. Entonces él no necesita que los diputados o el partido salga a su defensa cuando él mismo tiene toda la capacidad y tiene todos los argumentos necesarios para desvirtuar cualquier señalamiento que vaya en ese sentido. Por otra parte, de acuerdo al último sondeo de opinión realizado por la casa encuestadora Data Research, ubica al partido FMLN en un primer lugar con el 30.4%, a unidad con un 26.7%, mientras que al partido Arena con una baja puntuación de 25.3%, algo que para el diputado no les quita la esperanza de ganar a primera vuelta. Estamos muy contentos y optimistas de cara al 2 de febrero. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.